Y continuamos en vivo al mediodía, 10 grados ocho décimas, la temperatura máxima de 14 para hoy, se mantiene frío todavía el ambiente en este miércoles mitad de semana. Seguimos recorriendo la información y vamos a ver ahora los detalles respecto a esta guerra entre Rusia y Ucrania. Detalles e imágenes que también acompañan. Hablamos ahora de la destrucción de un vehículo ruso, sí, por parte de Ucrania y que solo resultó o solo se dio a través de un disparo, era lo que decían. Allí vemos como los artilleros ucranianos cerca de Vahmut destruyen estos dos vehículos de los ocupantes con un solo disparo, así se ve. Las fuerzas armadas de Ucrania están librando duras batallas. El portavoz del centro de prensa, unidad de las fuerzas de defensa de Ucrania, de la dirección allí de Tabria Mayor, hablamos de Mayor Yejen, aseguró, ¿no?, que la ventaja está de nuestro lado. Bueno, esas eran las palabras que utilizaba, ¿no? Mientras tanto vemos en las imágenes del lado derecho, ¿no?, lo que veníamos relatando, la destrucción entonces de estos dos vehículos rusos que se dio con un solo disparo. Rusia asegura que rompió la defensa ucraniana en Donetsk. Ahora información e imágenes que llegan desde el lado ruso de la guerra. aseguran que un ataque repentino de un poderoso grupo blindado ruso rompió la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania cerca de Donetsk, cerca de la mina. El lugar, como vemos allí, quedó arrasado por la violencia propia de esta guerra. Seguimos recorriendo los detalles, las imágenes de este conflicto bélico, más detalles, por supuesto, también de lo que son el movimiento de las tropas rusas en Ucrania. Desde el Kremlin aseguran que el regimiento cosasco de las fuerzas aerotransportadas derrotó a una columna, decía, de vehículos blindados de la OTAN. Muy cerca allí, entonces, de esa policía. Lo que vemos ahora es la destrucción de un depósito de armas ruso. Se puede ver, ¿no? La destrucción por parte de Ucrania, de un depósito ruso, de una de sus armas, al parecer, las más letales. Hablamos del mortero guiado por láser más grande del mundo. Un sistema con una capacidad de ataque sin rival, si se compara, ¿no?, con los que tiene España u otros miembros, por ejemplo, de la OTAN. Esta arma, entonces, tan particular, es el 2S4 Tulipán, que emplea un cañón de 240 milímetros de calibre, que ha sido, de hecho, acoplado a una plataforma blindada que le permite gozar de una gran movilidad. Bueno, el depósito destruido le quita, así, gran parte, entonces, de poder de ataque a Rusia. Y los combates allí, cerca del río Nieper, se intensifican. Esto desde principios ya de mes, según el último informe de Inteligencia del Reino Unido, que fue emitido, de hecho, hoy miércoles. Ambos bandos están utilizando, decía, pequeñas y rápidas lanchas motoras. Y Ucrania ha usado con éxito, decía, vehículos aéreos no tripulados de ataque táctico unidireccional, ¿para qué? Para destruir algunas embarcaciones rusas. Eso afirmaba Londres. Rusia se enfrenta, sí, al dilema de decidir si responde a estas amenazas, reforzando, así, su grupo de fuerzas de Dnipro, o a expensas, por supuesto, de las unidades que se enfrentan a esta contraofrensiva ucraniana, allí en la provincia de Zaporizia, era lo que aseguraban, entonces, el Ministerio de Defensa británico. En tanto, recordemos que las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles un nuevo ataque aéreo ruso contra la ciudad portuaria de Odessa, esto en el sur del país, y por segunda noche consecutiva. Imágenes sensibles, el horror, sí, de la guerra, pero en primera persona. Así se sobrevive en las fronteras ucranianas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania compartieron un video que muestra, ¿no?, la crudeza de la guerra a través de las cámaras corporales de los miembros de sus fuerzas, de operaciones especiales. Muestran así, como vemos, el avance, ¿no?, de los soldados por las trincheras, allí esquivando balas y con el riesgo, por supuesto, de encontrarse cara a cara con el enemigo. Luchas cuerpo a cuerpo, esto por unas zanjas ocultas que no se sabe dónde está el enemigo. Esa guerra de trincheras es una de las más crueles que hay, y explican así los combatientes, de hecho. Los ejes principales de esta contraofensiva ucraniana están en el sur del país, en Zaporizhia, en Donetsk, y allí los choques están siendo diferentes. Una mezcla de defensa móvil, campos abiertos, porque al final hablamos de un terreno que es muy plano, que una pequeña elevación de 15 metros domina por encima del resto. Por tanto, esas pequeñas elevaciones están articuladas en torno a cordones defensivos, pero el resto es todo móvil a través de ejes y carreteras. Eso era lo que puntualizamos.